Hola y bienvenidos a una nueva semana de clases. En esta semana los temas que vamos a ver están ligados a las ciencias del comportamiento aplicadas específicamente a la salud. ¿Qué vamos a ver esta semana? Y lo que me gustaría como clase que aprendamos es aplicaciones. Imaginemos esta gran idea de que las ciencias del comportamiento se pueden usar de manera práctica para impulsar conductas específicas y deseables en el ámbito de la salud, en distintos grupos de interés o en la ciudadanía en general. ¿Cómo vamos a ordenarnos para llegar a esa gran conclusión o gran aprendizaje general? Vamos a ver cómo muchas políticas o iniciativas en el sector salud y en general en todos los sectores en los que podamos trabajar o desarrollarnos buscan de manera explícita o implícita cambiar comportamientos. Promover, por ejemplo, que la gente tenga mayor actividad física, que la gente se alimente mejor, que la gente adopte conductas asociadas a la salud, como por ejemplo en el contexto de la pandemia el uso de mascarillas, que la gente se vacune cuando sea oportuno, etc. Muchas políticas buscan esto de manera directa o tal vez indirecta. Sin embargo, al enfrentar retos conductuales, pocas iniciativas actualmente alrededor del mundo y también aquí localmente se basan en un modelo realista acerca de cuáles son esos factores que influyen en el comportamiento humano. En cambio, se suelen basar en un modelo simple, muchas veces llamado racional, acerca de cómo somos y eso puede ser un factor que limita su potencial éxito. Así vamos a ver una alternativa, una alternativa que justo se puede reunir en este campo de estudio que son las ciencias de comportamiento. Vamos a ver cómo estas disciplinas que responden o que se unen dentro de las ciencias de comportamiento permiten tener herramientas alternativas basadas en una comprensión realista acerca de cómo somos las personas y se traducen en marcos de referencia, marcos conceptuales concretos, como Mindspace, para servir como herramienta hacia los hacedores de política que quieran diseñar iniciativas de cambio de comportamiento que sean más efectivas. Vamos a entender Mindspace, de hecho es una herramienta que tiene más de 10 años y es muy usada en distintas partes del mundo. Vamos a entender cómo reúne esta herramienta, que es como una mnemotecnia, un acrónimo que de alguna manera reúne nueve de los principios más robustos acerca de las influencias en el comportamiento. Vamos a ver no sólo en qué consiste, sino cómo se puede aplicar y cómo se ha aplicado en muchos casos para tener resultados de política exitosos. ¿Cuáles son los puntos más resaltantes de los temas de esta semana? O mejor dicho, ¿qué tienen que ver las ciencias del comportamiento con la salud? Bien, ahora vamos a pasar a la parte práctica, es decir, cómo uso ciencias del comportamiento para intervenir, para cambiar comportamientos. Vamos a ver un ejemplo que nos lo refleja de manera bastante simple y que sigue uno de los principios que se alojan en Mindspace. Entonces, para tenerlo claro, Mindspace es una de las herramientas, un marco de referencia que se puede usar por cualquier hacedor de política, servidor público, profesional, que quiera diseñar algún tipo de intervención, iniciativa que apunte un cambio de comportamiento. Mindspace es una palabra, en realidad es un acrónimo, en donde cada letra de la palabra hace referencia a uno de los nueve principios que se describen en este manual, al cual van a tener acceso y vamos a discutir en detalle. La M es Messenger o Mensajero, la I es Incentivos o Incentives, la N es Normas o Norms, etcétera, etcétera. Entonces, estos son como si fuera una caja de herramientas, ahí tienen diversas herramientas que se pueden usar al momento de diseñar algún tipo de iniciativa que busque cambiar el comportamiento de diferentes grupos de interés. Ese es un ejemplo de uno de ellos, que es el Messenger. Muchas veces en campañas de salud o iniciativas que tienen que ver con salud pública, se emiten mensajes, se emiten comunicaciones, y sabemos que es muy importante, tal vez protagonista, qué es lo que se comenta y cómo se dice, para que la población pues lo recoja, lo aprecie y actúe en consecuencia. Pero hay un elemento adicional que es muy importante, que no es sólo qué se dice y cómo se dice, sino quién lo dice. En ese sentido, no sólo importa el contenido del mensaje, que de hecho podría sólo importar, porque podría ser la evaluación del contenido y la valoración del contenido se podría hacer a partir de específicamente qué dice el mensaje, ¿verdad? Si es valioso o no. Quién lo dice, pues podría tener que ver, pero en realidad el mensaje es valioso por su cuenta. Si la información es objetiva, debería ser suficientemente importante. Sin embargo, la evidencia nos demuestra que no sólo importa qué se dice, sino quién lo dice. Es decir, al momento de evaluar el contenido del mensaje, muchas veces impacta la valoración también del emisor. Muchas veces, de manera muy simplista, lo voy a resumir, el mensajero es el mensaje. O el mensajero influye en cómo este mensaje se interpreta y se recibe y se actúa en consecuencia. Se hizo un experimento, de hecho, el año pasado aquí en Perú. Lo pueden ver hacia la izquierda, es un resumen de los resultados. Un experimento realizado por Heurística. Es una empresa que trabaja justamente en la aplicación de ciencias del comportamiento. Y lo que hicieron fue ver cómo reaccionaban los peruanos cuando recibían exactamente el mismo mensaje, pero cuando cambiaban el emisor del mismo. Era un mensaje que recomendaba a la ciudadanía a mantenerse en casa, a no acudir a reuniones sociales en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia. Y lo que encontraron fue muy interesante, porque encontraron que ese mismo mensaje, cuando tenía como emisor al Ministerio de la Salud, las personas le hacían más caso. Es decir, tendrían a reportar una probabilidad menor de salir en casa y tenían a reportar una probabilidad mayor de querer viralizar el mensaje, es decir, compartirlo. En cambio, cuando este mismo mensaje era compartido, no por el Ministerio de Salud, sino por su mejor amigo, hipotéticamente, las personas tenían una menor probabilidad de querer quedarse en casa, es decir, podían ser más propensos a decidir salir y una menor probabilidad de viralizar el mensaje, es decir, compartirlo. En ese sentido, no solo importa el mensaje, porque es el mismo, sino el mensajero. Y en este caso, al menos en ese momento, el Ministerio de Salud es un mensajero poderoso y potente y podía ser usado para emitir mensajes que la ciudadanía puede escuchar. Probablemente hay muchos otros, pero que hay que evaluar, ¿no? Siempre hay que evaluar quién es el mensaje que emite, cuál es el personaje que está usando en la comunicación, pero cuál es la institución que está detrás y va a reflejar cierta credibilidad. ¿A qué nos invita a pensar esto? Hay que considerar diversos elementos en una comunicación que quiera generar cambios de comportamiento. Uno de ellos es el mensajero. Cuando un mensajero es apreciado o cae bien, es simpático, puedo identificarme con el mensajero, representa a la audiencia, tiene credibilidad o es experto, autoridad, es más probable que el mensaje sea recibido, sea bien recibido e influye en el comportamiento. Bueno, ahora para cerrar, bueno, casi cerrar, falta una diapositiva más, vamos a presentar una pregunta de motivación y también para evaluar si se ha entendido lo previo, que es cómo podríamos aplicar el efecto mensajero para mejorar la efectividad de una campaña de vacunación. Imagínense que las vacunas llegan y hay amplia oferta disponible, pero no todos o un porcentaje significativo de la población no está yendo a vacunarse. ¿Cómo podríamos usar el efecto del mensajero? Específicamente, ¿qué harían? ¿Por dónde lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿Con quién? ¿Y por qué? Y ya está.